Así que en este video tutorial de VistaCreat, voy a estar mostrando a ustedes cómo obtener 1,5 interlineado aquí en VistaCreat. Así que lo primero que hay que hacer es, obviamente, abrir el sitio web de VistaCreat o la aplicación, a continuación, añadir algo de texto en su diseño. Así que voy a añadir un poco de texto, ya sabes, en su diseño, vaya a la parte superior izquierda o ir a la parte izquierda. Funciona exactamente de la misma manera. Así que he añadir texto aquí. Ahora bien, si quería, solo voy a hacer 1,5 espaciado, al igual que. Así que si quieres hacer el espaciado de 1,5 entre las letras de arriba y las letras de abajo, es muy sencillo. Presiona sobre el texto aquí, abre esta barra superior, vea donde dice, ya sabes, espaciado aquí, esta opción aquí, presiona sobre eso, luego donde dice, ya sabes, en este momento, es espaciado simple. Pero si quisieras hacer un interlineado de 1,5 líneas, pulsa esto de aquí, 1,5 líneas, y ya está. Y ahora cambia el texto a 1,5 de distancia en lo que respecta al interlineado. Así que súper sencillo, súper simple. Esta es la forma de obtener 1,5 interlineado aquí en VistaCreat. Gracias de nuevo por ver, y espero que este video ayuda.